Amine Barrera finalmente le dio Peralta al arco, goooooool Goooooool De argentino de Rosario Jaimito Peralta sorprendió al arquero Estampone Le pegó al primer palo cuando todos esperaban al centro Ayves que otra vez la tiene, la jugó larga para Recalde Va el trece ante Besazo, ganó bien Recalde, esperan dos por el área Buena chance argentino para Ollarbide, Cabezazo, se perdió el segundo Gambandé se quedó con la última ilusión de Talleres, epílogo del partido La gente aplaude por la victoria, no por otra cosa Argentino ganó uno a cero con un tiro libre de Peralta al inicio del complemento Argentino uno, Talleres de escalada cero